¿Qué es el señor Presidente? Pero que era al mismo tiempo una persona de principios, no predicaba ni la paz, ni la concordia, ni la convivencia, dejando de lado los principios, sino sobre la base de la afirmación de la necesidad de vivir con apego a principios, a normas, a valores, que fomentaba, practicaba el mismo y fomentaba en los dos otros el sentido de la responsabilidad para elegir estos principios y estos valores en base a los cuales vivir. Era un hombre de un extraordinario pluralismo, se fue construyendo a sí mismo de esa manera. Me parece que alcanzó una capacidad para aceptar la pluralidad cultural, la pluralidad de puntos de vista y para vivir con tolerancia, pero a partir de saber bien dónde se paraba a él y qué clase de valores defendía. En este sentido es una enorme paradoja que su vida se haya tronchado de esta innoble y condenable manera. Quería mucho Guatemala también y por lo mismo que digo que era un entusiasta acompañante de la diversidad cultural, yo creo que él creía que la diversidad cultural era un bien de la humanidad tan importante como la biodiversidad. Se interesó mucho por la historia, por la cultura, por la cultura, por el mundo maya, ¿verdad? Es una lástima, es una lástima que no lo tengamos más entre nosotros. En Buenos Aires su desaparición ha causado, también como aquí, mucha consternación, estamos todos apesadumbrados. Y no es tampoco una paradoja, no deja de ser tanta, también digo una paradoja, que haya fallecido el 9 de julio, que es el día de la declaración de nuestra independencia nacional. Es decir, es un día de fiesta nacional para nosotros, que él haya partido, él que era un emblema de la Argentina, era un artista del mundo, de todos los que lo conocían, de los que lo querían, latinoamericanos, etc. Bueno, pero era argentino, ¿no? Y lamentablemente tenemos que hacernos cargo de que no estará más entre nosotros justamente un día, que podríamos decir que es de la Argentina. En fin, quiero agradecerle al señor presidente, las comunicaciones entre nosotros han sido muy fluidas y muy bien llevadas y muy fructíferas hasta el momento y creemos que van a seguir así. Y le agradezco el ofrecimiento de la eventual intervención de especialistas argentinos en la investigación. No podría decir nada sobre esto, pero mi primera impresión es que no va a ser necesario, no me da la impresión, me digo con absoluta convicción, de que hay todos los recursos en el Ministerio de Gobernación, en el Ministerio Público. Además, usted ha mencionado también la colaboración de la CICIC, como para que la investigación sobre esto se llegue adelante sin tener que recurrir a otras formas de colaboración. En cuanto a todo lo demás, nada, a disposición de ustedes, acompañar un momento difícil nuestro, de Guatemala, de todo el mundo. Estas cosas ocurren en cualquier lado, no tienen nada que ver con la gente pacífica, buena, que vive en los distintos países. Si me permiten una comparación, guardando todas las distancias, no se puede hacer responsable a los neoyorquinos de la muerte de John Lennon, tampoco se puede hacer responsable a los guatemaltecos de la ciudad de Guatemala por la muerte de Facundo Cabral. Yo creo que él hubiera sido el primero en que hubiera dicho esta cosa. Así que nada, a la disposición de ustedes y muchísimas gracias por todo, señor Presidente.